... Proseguimos con la sesión de tarde del VIII Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Gracias. Se trata de la ponencia sexta y como contaba al principio, o dije al principio en la introducción de lo que me corresponde como moderador, la ponencia que viene ahora es otra de las patas necesarias en esta sesión de tarde y en concreto una reflexión que tengo. Los países en desarrollo o en vías de desarrollo son categorías que parece que se han extinguido por un exceso de eurocentrismo proveniente de la crisis del euro. La crisis del euro ha desplazado las políticas solidarias de Europa con respecto al tercer mundo y en concreto a los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Hay un retroceso en este sentido y se ha puesto en vigor de una forma apabullante una especie de neocolonialismo, si me permite en el término energético, con la explotación de recursos fósiles, con grandes daños para la naturaleza, sin tener en cuenta el desarrollo sostenible ni tampoco el desarrollo social de las personas que viven en esta área del mundo. Tengo al lado mío a doña Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador y fundadora de la Fundación FIDAL. Una fundación para la integración y desarrollo de América Latina es una organización no gubernamental que trabaja para el desarrollo de la calidad en la educación en Ecuador e Iberoamérica y para la consolidación de la democracia. FIDAL tiene una conciencia ecológica y entiende la interacción entre los seres vivos y el ecosistema. Cada uno de los proyectos desarrollados por la Fundación se enfoca en el desarrollo sostenible, el enfoque de derechos y la integración leardo-americana. Sin más, lo voy a dejar con ella y el título de su ponencia es Experiencia Andino-Amazónica. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar aquí. Aquí es mi segunda oportunidad de visitar las Islas Canarias y la primera de estar aquí con ustedes en el vecindario y participando de lo que hace esta comarca en que se han unido tres municipalidades o tres ayuntamientos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron los organizadores para participar y hablar sobre la experiencia andino-amazónica. Es también una comarca, si nos ponemos a pensar, lo amazónico es una comarca, claro que un poquito más grande que la que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de siete millones y medio de kilómetros cuadrados. Pero en todo caso, cuando tocamos un bioma tan sensible como el amazónico, tenemos que referirnos con respeto hacia lo que significa para la humanidad, pero también considerando lo que los seres humanos significamos, cada uno de nosotros, para el planeta. Tuve la oportunidad de trabajar tres años como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con sede en el Brasil, y puedo decir que casi que me he caminado la Amazonía continental. La conozco bastante bien. Y a lo largo de esta charla vamos a hablar un poquito sobre los retos que tiene su conservación, cuáles son los peligros que enfrenta la Amazonía, cómo el cambio climático está afectando a esta gran región, y también qué riesgos existen para el mundo si no existiera la Amazonía. He querido empezar con una frase de Loblo, cuando dice que hace una pregunta, ¿es demasiado tarde para el desarrollo sostenible? ¿Lo que necesitamos es una retirada sostenible? Nosotros hemos escuchado a varios científicos en los diferentes foros internacionales, quienes han participado de los paneles intergubernamentales sobre cambio climático que creó la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que el cambio climático existe. Y también sabemos que parar, revertir los daños que hemos hecho es bastante complicado. Algunos dicen que podemos adaptarnos al cambio climático y tal vez ir más lento hacia ese futuro que desafortunadamente no es tan promisorio. Diríamos entonces que formas de adaptación las podemos contemplar en las propias especies. Yo vengo de un país, el Ecuador, parte de su territorio son las Islas Galápagos, el archipiélago de las Galápagos, que está considerado desde la época de Darwin como el laboratorio natural más grande del mundo. Un laboratorio natural en el donde pudo él desarrollar sus dos teorías, la de la evolución y la de la selección natural. Entonces, estamos conscientes de que hay esos cambios que se van produciendo en la naturaleza. Por supuesto, cuando hablamos de la realidad latinoamericana, aquí nuestro presentador Javier mencionó que a veces Latinoamérica ha pasado a ser una especie de patio trasero de los Estados Unidos y de tierra de colonización en diferentes etapas de la humanidad. Pensamos, sin embargo, que América Latina es un continente de esperanza, lo sigue representando. Y veremos algunas propuestas de las que vamos a hablar. Yo quiero simplemente traerles a tiempo presente qué es la Amazonía continental. Frecuentemente se piensa que la Amazonía es solamente Brasil, porque efectivamente Brasil tiene un pedazo grande de la Amazonía. Pero no solamente hay una Amazonía brasilera. Existen ocho países que comparten esta cuenca y este bioma. Hablamos de Bolivia, de Brasil, de Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Y hay un pedacito también que es territorio europeo. La Guyana francesa que pertenece a Francia, al país. Y forma parte no de la cuenca, pero sí del bioma. Tenemos que hacer una diferenciación entre cuenca y bioma. Cuenca, estamos hablando de 7.100.000 kilómetros cuadrados, donde están los afluentes, los que forman la gran cuenca del Amazonas, pero el bioma es mayor. Estamos hablando de territorios que tienen muchas similaridades. Cuando nos referimos a la región amazónica, estamos hablando del 40% del territorio de América del Sur. Se dice que tiene la quinta parte de las reservas de agua dulce del planeta, el 20%. Es cuando se mira desde el satélite. Podemos decir que la Amazonía es la mancha verde, que se ve desde los satélites, las fotos satelitales. Es bien interesante pensar entonces que es el bosque tropical, húmedo, continuo, más grande del mundo. En tiempos anteriores, cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, oíamos hablar de la Amazonía como el pulmón del planeta. Probablemente ustedes lo han oído hablar también. Los científicos dicen que los bosques maduros consumen oxígeno también. Y estamos hablando de la Amazonía como un bosque maduro, una floresta madura. Entonces decimos, no es tanto el pulmón del mundo, pero si lo podemos asimilar a algo, podríamos decir, da su condición de uno de los más importantes modificadores del clima del mundo, que es como una especie de aire acondicionado del planeta. Y nosotros sabemos que cuando sufrimos calor, ¿qué falta nos hace un vientito? Nos hace un aire acondicionado. Entonces, eso es la Amazonía. Yo he traído aquí una lámina en la que ustedes pueden ver los mayores ríos del planeta y las descargas líquidas, ¿no? ¿Cómo descargan estos ríos en los océanos? Y empezamos por el Mekong, el Ena, el Mississippi, el Yenisei, el Paraná, la Cuenca del Plata sobre todo, el Orinoco, el Yangtze, el Ganges, el Congo y el Amazonas. Prácticamente si sumamos todos los otros, ellos están dándonos el nivel de descargas líquidas del Amazonas. Eso nos refiere la gran importancia que tiene este enorme río. Hay investigadores que dicen que el Amazonas es más largo que el Nilo. Si contamos las vertientes de dónde se origina el Amazonas, que es en las altas cumbres de los Andes. Y yo he querido también referirme al hecho de que frecuentemente hablamos de la Amazonía y no nos preocupamos de dónde viene el agua y la biodiversidad. La mayor parte del agua y de la biodiversidad amazónica viene de los Andes. Los Andes se lavan con las aguas, con las lluvias. Perdemos nuestra capa vegetal y todo eso va a acumularse en la gran llanura amazónica. Si nosotros vamos a una zona que aparece muy exótica, Manaus, en el Brasil, donde está la unión de los dos ríos, el Solimóes y el Río Negro. El Solimóes es el que arrastra todo ese lío, ese limo, y es un río de color café, casi diríamos de color de chocolate, donde la biodiversidad bulle, donde hay muchos mosquitos, muchos insectos, etc. Que a mi amigo José Ramón le da un pánico horrible pensar en la Amazonas por los insectos que hay allí. Y el Río Negro, el Río Negro tiene un color casi de Coca-Cola, negro. Y tiene muchos ácidos, tiene muchos minerales. Allí hay menos biodiversidad. Cuando se juntan los dos ríos se forma el Gran Río Amazonas. Pero la biodiversidad viene de los Andes. Entonces, ustedes tienen aquí un mapa en el que se puede ver más o menos la extensión de cada Amazonía de cada uno de los países. En el caso del Brasil, que tiene el 45% de la cuenca, son casi 4 millones de kilómetros cuadrados, los otros más pequeños. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en el caso boliviano, casi el 70% del territorio de Bolivia es amazónico. En el caso peruano, también tenemos casi el 80% de su territorio es amazónico. En el caso de mi país, el Ecuador, estamos hablando más del 50%. No hemos puesto el dato de Suriname, porque Suriname forma parte del bioma, pero no tiene afluentes del río. Pero su territorio, todo el territorio, el 100% del territorio de Suriname es amazónico, parte del bioma. Entonces, nos damos cuenta de la importancia que tiene este río para América del Sur, pero también para el planeta. Tenemos también que decir, porque a veces hay ciertos mitos, que la Amazonía no es un espacio vacío. Alguna gente, sobre todo científicos, nos dicen, cuiden la Amazonía. Por supuesto que la tenemos que cuidar, pero la Amazonía no es como un zoológico que lo cerramos. Primero, complicadísimo, hablando de la extensión. Y por otro lado, allí vive gente. Tenemos casi 30 millones de personas viviendo en la Amazonía continental. Buena parte de ellos en la Amazonía brasilera. Por supuesto, en la Amazonía existen ciudades tan grandes como Manaos o Belén, o la propia Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que tiene más de un millón de habitantes, cada una de las ciudades. Entonces, hay habitantes en un número importante. Tenemos alrededor de 400 pueblos indígenas. De estos pueblos indígenas, alrededor de 70 son no contactados. Es decir, nunca han sido tocados por alguien de la civilización occidental, y ojalá nunca lo sean. Porque una gripe los puede matar. Porque son pueblos que a veces tienen 300, 400 habitantes. Algunos, como la etnia Zápara, tienen menos de 70. Es una gran familia. Pero constituyen una etnia hasta con lenguajes propios. Entonces, a varios de estos se los monitorea por satélite. Sabemos que están allí. Alguien alguna vez sintió que pasaban por algún lugar. Son pueblos nómadas. Entonces, también estos merecen un tratamiento muy especial. La Amazonía continental está sujeta a una serie de manifestaciones del cambio climático. Como aquí se ha mencionado en algunas de las exposiciones. Hay a veces aumento, a veces escasez de lluvias. Periodos más largos de sequías. Otros periodos más largos de inundaciones. Bajas en el caudal de los ríos. Pérdida de biodiversidad, sobre todo por incendios forestales. Algunos de los incendios son provocados. Otros simplemente se producen por diferentes circunstancias. Hay pérdida de vidas humanas. Y, por supuesto, hay migración de especies. En la Amazonía continental tenemos problemas de salud. Una acotación. La Amazonía es una de las zonas más ricas del planeta. No solamente en biodiversidad. Se dice que si nosotros comparamos en una sola hectárea de la Amazonía, de cualquiera de nuestros países, existe más biodiversidad que en todo el continente europeo. Esto lo ha manifestado un científico que se dedica a contar las especies, Yuka Salo, de un instituto de Finlandia, de Helsinki. Y también, en cuanto a la Amazonía, tiene grandes riquezas. La mayor parte de la explotación hidrocarburífera, de petróleo, se la hace en esa región. Hay minería, oro, plata, piedras preciosas. Y, por lo tanto, es un tema muy complicado tratar de encontrar ese equilibrio entre recursos que necesitamos y, por otro lado, situaciones de gran biodiversidad. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el gobierno actual lanzó una iniciativa, la de proteger la reserva de la biosfera del Yasuní, que es una zona, dicen que es uno de los hotspots con mayor biodiversidad, inclusive dentro de la propia cuenca amazónica. Y allí, debajo de ese espacio maravilloso del Yasuní, hay una cantidad enorme de petróleo. El gobierno ecuatoriano dijo, nosotros podemos dejar el petróleo bajo tierra, pero alguien tiene que pagar por eso. Y entonces, se sacó a pasar el sombrero ante la comunidad internacional. Sabemos que en estos días el presidente está dando reversa porque no ha habido la suficiente acogida y es probable que se explote el Yasuní en esa zona tan rica, un gran yacimiento petrolero, y no sabemos qué puede pasar con la biodiversidad. Hay, por el cambio climático, más presencia de enfermedades. Hay ciertas enfermedades que están subiendo algunos pisos climáticos por el calentamiento global. Podríamos decir que la zona es caldo de cultivo para mosquitos. Por supuesto, hay malaria, hay dengue. Y esto significa que la población, a pesar de vivir en un territorio tan rico, es la que tiene peor atención en salud y peor atención en educación. Hemos tenido sequías muy fuertes registradas, 2002, 2005, 2010. Yo tuve la oportunidad de ir en la sequía enorme del 2005, cuando pueblos enteros quedaban aislados porque la única vía de comunicación es el río. Pero al mismo tiempo hubo inundaciones muy fuertes en el 2009 y 2011. Les he mencionado que la relación andina-amazónica es vital. A veces nos ponemos a pensar ahora que nuestro gran vecino, el Brasil, es la séptima y tal vez la sexta economía del mundo, tal vez los países como Bolivia, Ecuador y Colombia vamos a tener que sentarnos a hablar con los brasileños para pedir que nos paguen por servicios ambientales. Esa es el tipo de compensaciones de las que se puede hablar dentro de la hermandad de países. No hay sistemas de monitoreo en la mayor parte de los países, solamente Brasil tiene un sistema de monitoreo, Sivan y Sipan. Y por eso sabemos que la tala de árboles en el Brasil ha disminuido. A partir del año 2005 la tasa de deforestación va disminuyendo. Y eso es alentador, pero todavía sigue siendo grande. Ustedes tienen la foto de arriba, una gran inundación. La gente en sus casas veía cómo le llegaba el agua. Esta es una foto del río más ancho del mundo, la de abajo, en el año 2005. Yo recuerdo que organicé una reunión de cancilleres en Iquitos, en el Perú, y los cancilleres querían tomarse una foto al lado del río y no había río para tomarse la foto. Imagínense ustedes, el río más ancho del mundo sin agua. Esto puede ser una sequía casi en cualquier país. Esta adaptación al cambio climático tiene que estar basada en conocimiento de la realidad. Necesitamos más monitoreo, sistemas confiables y claros. En la Amazonía se cometen muchas ilegalidades. Hay madereros ilegales, por ejemplo, que se llevan las especies más importantes de árboles como el caoba. Hay biopiratería. A veces se detecta científicos que salen con una maletita y cruzan los filtros de seguridad del aeropuerto y en su maletita solamente llevan arañas, para estudiar las arañas. Entonces, hay biopiratería. Hay uso de marcas amazónicas, diríamos así, patentadas en diferentes países. Sabemos que no hay mapas de la Amazonía hechos por los propios países amazónicos. El mapa que les mostré, no recuerdo si es de la Smithsonian o de WWF. También hay mapas hechos por el Joint Research Center, este centro de investigación muy importante, que también trabaja en estudios amazónicos cerca de Milán, que pertenece a la Comunidad Europea. Pero, diríamos que hay actividades extractivas que están causando problemas, sobre todo por la selección de especies. Yo diría que en la Amazonía podemos ver bastante de lo que ocurre en el planeta. De lo que ocurre en el planeta, pues también hay allí irregularidades, problemas, ilegalidades, pero también ansias de salir adelante. Y el riesgo es la sabanización de la mayor selva tropical del planeta. Es un riesgo que se está corriendo. Indudablemente hay en la región amazónica, también tenemos que enfrentar una dimensión cultural. ¿Quiénes son los actores de la región? Nacionalidades indígenas, ya hemos hablado cerca de 500. Pueblos no contactados, colonos, gente que llegó y se estableció, misiones religiosas de diferentes religiones, la empresa privada que está también allí. Los gobiernos centrales y los locales. Este es un tema bien importante porque los gobiernos locales son los que más sienten a la comunidad y saben cuáles son sus problemas y también saben la forma de enfrentarlos. Dentro de la dimensión cultural tenemos que mencionar que hay prácticas y costumbres ancestrales, unas buenas, otras no. Por ejemplo, todavía se cree que hay que quemar los cultivos que quedan de un año para el otro, para mejorar la tierra y eso causa problemas muy serios. Walter debe haber ido a Santa Cruz de la Sierra en el mes de septiembre. A veces uno no puede aterrizar porque hay tal cantidad de humo de lo que queman los alrededores para volver a sembrar pastos para el ganado. Algo similar ocurre en Acre, en el Brasil, en Puerto Maldonado, en el Perú, en varias ciudades que son extremadamente productivas, sobre todo el tema del ganado, y para sembrar los pastos queman y por supuesto se van más allá de lo que deberían irse. Tenemos temas de propiedad intelectual, y allí hablaríamos de medicina ancestral, que es muy rica, paradigmas existentes, neoparadigmas que se van construyendo, prácticas y actitudes. Por supuesto, para esa adaptación al cambio climático de la que hemos hablado, necesitamos mejores prácticas agrícolas y ganaderas. Entonces, hay peligros, yo he visto que aquí existe una muy intensa preocupación por el tema de energías renovables, en la región también existe, Brasil ha liderado procesos de energías renovables en base al biodiesel o al biofuel, lo que entraña también enormes peligros, porque tendríamos que escoger en algún momento si cargamos combustible en nuestro carro o comemos, porque así va a ser la relación. Si nosotros pensamos, porque Brasil frecuentemente y el gobierno brasilero, ahora que está en un proceso de aceleración económica con la presidenta Rousseff, dice, no, nosotros no estamos sembrando caña de azúcar en la Amazonía, porque la gente le muestra y dice, mire, hay problemas, están deforestando. Dice, no estamos sembrando cañas de azúcar, y es verdad, no se está sembrando caña de azúcar en la Amazonía. ¿Dónde se está sembrando caña de azúcar para la producción del biodiesel? Alrededor del gran San Paulo, alrededor de la ciudad de San Pablo, hay terrenos enormes, miles y miles de hectáreas, que antes estaban destinadas para la cría de ganado. Brasil es uno, creo que es el mayor exportador de carne de ganado vacuno del mundo, igual que es el mayor exportador de carne de pollo del mundo. Entonces, dicen, ellos no sembramos caña de azúcar en la Amazonía, pero toda esa zona, donde antes había pastizales, ahora se siembra caña de azúcar, en alrededor de San Pablo se han establecido fábricas para la producción de biodiesel, y ¿a dónde se ha ido el ganado? Lo van empujando hacia la región amazónica, y donde el buey pone la pata, después no crece nada en la región amazónica, es la pura verdad. Entonces, los atos ganaderos se han ido para allá. Lo que pasa en el mundo presiona la cuenca amazónica. China quiere comprar más soya, ¿dónde creen que se está sembrando la soya? La soya se está sembrando en las grandes, en la gran cuenca del Paraná, en el Paraguay, y se está sembrando en las llanuras amazónicas. La región amazónica es rica, pero no soporta cultivos intensivos. La tierra es frágil, se lava, después de tres, cuatro cosechas ya no vale esa tierra. Y claro, como hay tanta tierra, dice, seguimos extendiéndonos, seguimos deforestando. Entonces, hay pobreza rural. También tenemos que decir que hay falta de tratamiento de desechos sólidos y aguas hervidas en las ciudades amazónicas. Tengo que decirles con mucha pena que ni una sola ciudad amazónica tiene tratamiento de aguas hervidas. Ni una sola, ni las grandes. Todo eso va a los ríos. Contaminación por producción minera, sobre todo la producción artesanal, que es la que utiliza mercurio para purificar el oro. El mercurio se va a las aguas, es absorbido por los peces, nosotros nos comemos los pescados y tenemos los problemas de acumulación de mercurio en nuestros organismos. También ha habido mala gestión petrolera y minera. Ecuador este rato vive un tema muy fuerte con la Chevron, por demandas, Chevron Texaco. Y hay temor de qué puede pasar con la explotación minera. Pero, debo decirles desde mi punto de vista, más riesgosa que la minería a gran escala es la minería ilegal artesanal. Es la que más daños ha venido causando. Frente a este panorama desolador, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar energías alternativas? Sí. Asociarse a las comarcas, que yo creo que ustedes le están dando un ejemplo maravilloso a Europa, pero también al mundo. Que se asocie en los ayuntamientos para encontrar soluciones. Para decir, no queremos gas, queremos utilizar lo que tenemos en abundancia. Viento y sol. Eso es lo que tiene en abundancia y de ahí se puede sacar energía. Hoy tuvimos una excelente experiencia contada desde Islandia con la energía geotérmica. Entonces, tenemos que buscar alternativas. Y esas alternativas vienen del lado de la ciencia. Créanme. La ciencia nos está diciendo cuál es la realidad, cuál es la situación y cómo debemos proceder. Por supuesto que a veces la ciencia se usa de mala manera. Todos somos testigos de eso, ¿no es cierto? A veces no usamos bien la ciencia, pero la ciencia en sí misma no es ni buena ni mala. La ciencia está ahí. Y la podemos usar como cuando en la Biblia nos relatan cómo se cometió el primer asesinato en el mundo, según la Biblia. Caín, el malo, mata al bueno de su hermano Adán. Y qué instrumento utilizó, qué arma letal utilizó, ¿ustedes la recuerdan? ¿Alguien? Una quijada. Qué bien, aquí han leído la Biblia en este auditorio. No siempre me pasa. Entonces, ¿la quijada del burro es un arma? No. Es la parte de la anatomía del burro. Así como un cuchillo puede ser un arma en manos de un asesino, puede ser un instrumento de sanación en manos de un cirujano. Pero cualquiera puede usar lo que exista, para bien o para mal. La idea es que lo utilicemos para bien. Y por eso me encanta que mentes brillantes como las que hay aquí, estén pensando en soluciones para la comarca, pero que pueden ser reproducidas en otros espacios. Entonces, hay que buscar prácticas más sustentables. El ser humano deja huella, siempre deja huella. Tenemos que tratar de que esa huella sea menos impactante en la Tierra. Menos impactante. Esa es la gran disyuntiva que tenemos en la actualidad. Tratar de que lo que hacemos sea menos inocuo. Inocuo total no hay. Siempre estamos dejando una huella, aun cuando sea pequeña. Y yo les había traído algún ejemplo tomado de Super Free Economics, escrito por dos economistas, un economista y un periodista norteamericano. Ellos mencionan cómo en la ciudad de Nueva York, en el año de 1898, se reunieron los alcaldes. Aquí teníamos tres en la mañana. Creo que ahora no están, ¿no? Pero ahí sí están los alcaldes aquí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, esos alcaldes de estas ciudades grandotas, París, Nueva York, Chicago, Londres, se reunieron y tenían una agenda de cinco días, no dos como aquí, cinco, para tratar un solo tema. Contaminación ambiental, 1898. Contaminación ambiental. ¿Causada por qué? Excremento de caballos. Ahora sabemos que los caballos y las vacas y todos estos animalitos, que nos gusta también comernos algunos de ellos, producen cuando excretan gas metano. Súper contaminante. Más que el CO2. Más. Pero además hacen otras cosas. Los caballos tienen que comer. Entonces, en las ciudades del año 1898, no había ya para dar de comer a tanto caballo. Las ciudades, que en esa época la mayor parte no eran ni empedradas, empezaban a estar con unos barrizales terribles, movidos por los patas de los caballos y los carros que arrastraban. La rueda ya se había inventado. Los carros. Y estos carros, tirados por caballos, a veces se quedaban varados allí. En esa época no había grúas para que saquen los carros. Los caballos a veces se morían en la plena calle. Imagínense, ocho días, diez días, un caballo en clima caliente, lo que significaría en contaminación en moscos, en todo lo que ustedes puedan figurarse. La situación era dramática. Se calcula que en esa época morían más personas en la ciudad de Nueva York, arrolladas por carros y por caballos, que lo que ahorita mueren en la ciudad de Nueva York, atropelladas por vehículos. Morían más. No sabían qué hacer. Si a los dos días dijeron, nos vamos a nuestras casas, esto es imposible. Nos ha ganado la guerra el excremento de los caballos. Ya no podemos hacer nada. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el señor Ford y crea el motor de combustión continua y aparecen los carros. Vehículos, había el tranvía eléctrico, pero también había el automóvil. Y la gente de esa época dice, qué bien, por fin vamos a tener ciudades tranquilitas, sin ruido y sin contaminación. Bueno, habrá que esperar que venga alguien que nos ayude a solucionar lo que tenemos ahora con esas ciudades tranquilitas, sin contaminación, sin ruido, que tenemos ahora. El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación tiene que crear estrategias que vayan de la mano con lo social, que vayan de la mano con el ser humano. Estimular situaciones, soluciones, desde el mundo académico, para reducir las emisiones de gases, de efecto invernadero y todos los otros problemas que tenemos. tratar de compatibilizar el crecimiento económico con las soluciones respecto de los cambios climáticos. Porque también se dijo, me parece esta mañana, que las crisis económicas, por ejemplo, son pésimas para el tema del cambio climático. Porque la gente está preocupada de comer, de dar solución, de tener trabajo y se olvida un poquito de cuáles son las otras situaciones que se están presentando. Por eso es tan importante pensar en que pueden ir de la mano soluciones de carácter económico y soluciones respecto de lo que está pasando con el ambiente. Tendríamos que pensar en un mundo menos asimétrico. Walter esta mañana mencionó la enorme asimetría que existe en el mundo. Para mi pesar, América Latina es el continente más asimétrico, donde hay más brecha entre ricos, ricos, ricos y pobres, súper pobres. Tiene que ser un mundo más solidario con soluciones glocales. No globales, glocales. La combinación de lo global con lo local nos puede dar la verdadera dimensión del ser humano. Yo, persona de tal país, tengo mi identidad. Y esa identidad quiere decir mi forma de vestir, de comer, de pensar, mi religión, todo aquello que yo quiero que me respeten. Pero asimismo, ustedes tienen derecho a exigir respeto. Y uno quiere lo propio. Quiere el, ¿cómo se llama la que comen aquí? Golfin, golfis. Gofio. Gofio. Puede que a mí no me guste su gofio y pueda que a ustedes no les guste unos animalitos que nos comemos allá. Pero yo respeto su derecho. Puede que a mí no me guste su religión, pero respeto su religión. Eso es lo local, es la identidad. Pero también nosotros manejamos los instrumentos del conocimiento. Las computadoras, la tecnología. Estamos en una economía global, nos guste o no nos guste. Porque si no, las Islas Canarias, que son un archipiélago, no le debería importar que quiebre el Banco de Madrid, pues. ¿Por qué? No nos debería importar que en otra parte de la Amazonía se acabe esa selva. ¿Por qué nosotros vivimos acá? Pero no, somos un mundo, una aldea global, como decía el señor McLuhan, aquel fantástico sociólogo canadiense. Él creó el concepto, definió el concepto de aldea global. Así como la señora Brutland, con su informe, en Río de Janeiro, fue la primera que empezó a hablar de sustentabilidad. Y entonces, en esta aldea global, nosotros usamos las herramientas de la globalización, pero también queremos nuestra identidad. A la hora de la hora queremos comer lo que come el vecino, lo que comieron nuestros padres, rezar al Dios que nuestros padres rezaron. Eso es lo local. Y no me voy a alargar en el análisis de lo local, porque podría quedarme esta mañana. Es preferible limitar las emisiones de gases, pero tal vez es muy tarde, nos dicen algunos científicos, por lo que debemos buscar una serie de otras alternativas. Aquí nos habló alguien que es parte del Club de Roma, y yo recuerdo a uno de mis amigos que es miembro del Club de Roma, también Gunther Pauli, que habla ya no de la economía verde, él habla de la economía azul. Y dice, el ser humano es el único animal que crea basura con su actividad. Nosotros no, a no ser que los tengamos en corrales. Nosotros no, porque son parte de un ecosistema. ¿Qué hacer con la basura? Sería una respuesta a la que puede, o respuestas, o problemas a los que puede darnos respuesta la economía azul de Gunther Pauli. Hay que buscar mayores acuerdos entre los países, búsqueda de una nueva estructura de gobernanza global. Porque es verdad que ustedes europeos y los norteamericanos contaminaron más los países más industrializados. Probablemente Canarias le dejemos en un espacio de no culpa. Pero el resto de Europa contaminó. Estados Unidos contaminó. Ahora están contaminando los países emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Vamos a decir que no se desarrolle en esos países, porque ya no se puede, nosotros contaminamos ya todo lo que era posible y no pueden, entonces ustedes no pueden hacer nada con su Amazonía, la van a tener ahí intocable. Hubo ya un intento de declarar a la Amazonía como territorio internacional. Un gobernador y después senador, candidato a la presidencia del Brasil, Cristóbal Huarqui, dijo estoy de acuerdo, internacionalicen la Amazonía, si se internacionalizan también las pirámides de Egipto, el Museo de Louvre, la Bolsa de Nueva York y no sé cuándo, todo lo que se nos pueda ocurrir. No, porque ese territorio es nuestro. Tenemos que protegerlo, tenemos que ser responsables con ellos, como ustedes son responsables con su comarca, pero tenemos que buscar soluciones comunes. Quiero terminar diciéndoles que parece que el ser humano se repite a sí mismo, que no aprendemos las lecciones de la historia, que a veces sentimos como que lo que la historia dijo, pasó, fue, ya fue. Pero yo quiero recordarles que por ejemplo todas las grandes religiones que se han inventado tienen alguna oración para provocar la lluvia. en mi tierra, en Cuenca, en una ciudad andina, cada vez que no llueve se va a buscar al Señor de Girón para que se pasee por las calles y que nos traiga la lluvia. Casi, casi como en los ritos de los pueblos no contactados, paseándose, orando tal vez en torno a un palo, a un símbolo. ¿Podrá el ingenio humano enfriar el planeta? Es mi pregunta para ustedes. ¿Puede más la ciencia que la conciencia? Hoy, el miembro del Club de Roma les trajo un ejemplo del señor Middles, tratándoles de que aplaudan. Yo podría darles muchos ejemplos para demostrar que es muy difícil modificar hábitos. A veces nos dicen para que no venga ese señor alemán, el Alzheimer, al que le tenemos miedo a algunos, dicen, hay que variar los hábitos. En vez de cepillarse los dientes con la mano derecha, hágalo con la izquierda. En vez de levantarse con un pie, levante con el otro. Trate de romper rutinas. Prueben, a ver si es fácil. Modificar hábitos es muy difícil. La ciencia hace que modifiquemos muy fácilmente los hábitos. O no que todos nos hemos acostumbrado a usar algunos deditos para hacer llamar por celular. A veces hasta conduciendo cuando no debemos estamos mandando mensajes. Dormimos con la laptop al lado. Hemos cambiado a veces al ser humano y ponemos la laptop al lado de la cama. Estamos modificando hábitos por la ciencia. Yo diría que la ciencia y la conciencia deberían ir de la mano. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos